¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo algo que os puede ser muy útil, yo creo que a la mayoría le va a ser bastante útil, porque siempre buscáis bastante material. Lo veo porque a mí YouTube me pone unas estadísticas y me dice qué canales ven la gente que ha visto mis vídeos en su mayoría. Y aunque alguno no lo reconozca, veis canales un poco... Digamos diferentes. Luego los criticáis, pero hostia, nos ve todo el mundo. Increíble. En fin, luego esto es como, no, yo si yo no lo he votado, si yo no he sido, yo no sé. Pero bueno, os traigo algo para que podáis seguir canales que normalmente no seguís, porque, claro, yo sé que leer los subtítulos es un rollo. Y además, como nos están vendiendo un montón de cosas de esta, de inteligencia artificial o de inteligencia... bueno, esa que no existe, que nos la están vendiendo como motos, porque yo no sé, el artículo este que ha salido de la inteligencia artificial nos extinguiría. Es tan inteligente la inteligencia artificial que nos extinguiría, si no la controlamos. O sea, a día de hoy, algo que no existe nos extinguiría. O sea, nosotros mismos estamos sabiendo que somos tan malos que cuando eso de verdad sea inteligencia artificial y piense por sí mismo, nos va a quitar de medio. No porque a día de hoy sea capaz, que no lo es, porque es mentira. Es todo una burda, una falacia, ¿vale? Para vender, ¿para vender qué? Y os explico, no te diré, para vender envidia. No, esto va muchísimo más allá de envidia. O sea, hace unos meses, hace nada, estaba perdida la guerra contra China, de los microchips, que sí, los nanos, que sí, su puta madre. Y ahora resulta que los microchips del mundo mundial son envidia. ¡Qué envidia tengo! Esto no es así. Entonces, es una guerra comercial totalmente para que las marcas vayan donde el mercado estadounidense quiere que vayan. Ni más ni menos. Es toda una puta manipulación de mierda, como siempre. Como siempre. ¿Que hay gente ganando dinero por medio? Pues claro, evidentemente. Para eso está la manipulación de los mercados. ¿Qué es lo que están haciendo? Nada más. O sea, la guerra de los microchips ha desaparecido. Ya Taiwán no importa. Lo que importa es envidia. ¡Guau! Como ha cambiado la cosa, ¿eh? Y encima ganando un montón de millones de dólares. Pues todo el mundo ha encantado. Cuando es mentira. Todo es mentira. En fin. Dicho esto. Vamos a ver cómo está el mercado. Vamos a ver esto que os traigo. Para que podáis seguir a quien os dé la gana en YouTube. Sin ningún problema. Y una frase de Arturo Pérez Reverte. Creo que la humanidad se divide básicamente en dos clases de personas. Las que saben que van a morir. Y las que prefieren no saberlo. Es decir. Como estamos ahora. Las que saben que existe Bitcoin. Las que prefieren no saberlo. Las que saben que viene una crisis. Las que prefieren no saberlo. Lo de siempre. Los borregos. Y los que preferiríamos ser borregos también. Y no saberlo. En fin. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno. Me estáis preguntando a los alumnos. Que sí. Que sí. Que sí. Que tenemos webinar. Que hoy tenemos webinar de alumnos. Y por eso estoy haciendo el vídeo bastante más pronto. Para que me dé tiempo a sacar a mi perrita. Comer algo. Porque es que luego me tenéis aquí. Que no hay manera. Mi mujer se divorcia. En fin. Ya sé que mañana vamos de boda. Yo voy de madrina. En fin. Indicador gratis. No. Este no. Este es. Bueno. Este es un indicador que tenéis ahí en la web. Os dejaré por aquí debajo el link. Pero el del link de este. Joder. La publicidad. Hay que hacer dinero por todos lados. Bueno. Traduce audio de YouTube con Speak Subtitles for YouTube. En realidad. Esto te lo venden como si fuera inteligencia artificial. ¿Vale? Y en realidad lo que hace es leerte los subtítulos. Si los subtítulos están medianamente bien. Ese audio. Tú puedes estar escuchando ese vídeo. Que está en inglés. Que está en taiwanés. Que está en indio. Que está en lo que sea. Bueno. En hindú. Perdón. En francés. En alemán. Dice. No me entero de nada. No importa. Te lee los subtítulos. Tú te le das. Subtítulos en español. Y ahora lo vamos a ver. Con un ejemplo. Para que me vais a ver hablar en inglés y todo. Ahora vamos a ver un ejemplo en un momento. Es más. Incluso si los subtítulos van muy rápido. Puede hacer que se ralentice el vídeo. O sea. Es curioso. Es algo que irá avanzando poco a poco. Y que irá mejorando. Entonces cualquier vídeo. Sobre todo. De los principales idiomas. ¿Vale? Son hasta 30 idiomas lo que tiene. Ahora os voy a dejar el link por aquí debajo. ¿Vale? Pues. Bueno. Vais a poder. Vais a poder traducirlos. Y estar escuchando ese vídeo. Que está en inglés. Y a lo mejor no os enteráis. O que está en alemán. Y que queréis saberlo. Que está en chino. Traducido al español. Y además tiene varias opciones. Vamos a verlo. Bueno. Aquí tenéis luego el link. Para si queréis ver el indicador gratis. Para la zona de compra. Este tiene tiempo. De hace un tiempo. Pero bueno. Como hay gente nueva en el canal. Y gente que no se enteró. Pues ahí lo tenéis. Vamos aquí a mi canal. Y yo si me pongo aquí a hablar. Voy a darle aquí volumen. Vamos a darle play. No sé si. A ver. Nosotros a lo mejor no. Pero ellos sí. Ahora. Y eso que bajen ellos. Puede producir que bajemos nosotros. Pausa. A ver si me voy a mi doble. Espera. Le doy a la pausa. ¿Vale? ¿Para qué? Pues vamos a verlo. Ahora voy a cambiar aquí. A este lado. ¿Vale? Veis que nos tenemos aquí. Un sonido. Aquí lo silencio. Y le voy a decir. Aquí que haya sonido. ¿Vale? Estamos activados. La voz. En inglés. De UK. De los subtítulos. Inglés. No. Que quiero. Bueno. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo para oírme a mí. Hablar. Se supone que vamos al revés. ¿No? Que voy a hablar en inglés. Velocidad de la voz. Le ha puesto entre un 85 y un 100. Para que vaya un poquito más despacio. En caso de que se esté quedando la voz atrás. Ralentizar el vídeo. ¿Vale? El volumen 69%. Bueno. El terreno de juego. Esto es una chorrada. Y lo de la... El idioma de la UIAEE. Pues ahí está. Entonces yo ahora le doy al play. Lo paro. Lo voy a parar. Y voy a cambiar una opción. ¿Vale? En vez de... Un tío. Pues que sea una chica. Venga. Que ahora que nos lo lea. Una chica. Pues yo le vuelvo a dar al play. Lo vamos a darle aquí. Y... Or a less. A little higher. A little lower. There we have a margin in which, well, we could do. And well, well, we'll see later what we do for the moment we have here. Bueno. Para que veáis, esto es lo que hace, ¿no? Entonces, dicen que es inteligencia artificial. No lo es. Lo que ahora el CLL realmente es leer los subtítulos y, bueno, y cantártelos. Entonces, bueno, eso está guay porque, ya os digo, como sé que hay mucha gente que, pues, no sabes inglés, no sabes yo, no sé, alemán, no sé. Entonces, hay muchos idiomas, pues, que evidentemente la mayoría, por así decirlo. No lo sé. Bueno, pues, aquí lo tenéis. Si no me equivoco, son como 30 idiomas. O sea, que, bueno, que para todos los principales está disponible. Así que, oye, pues, aprovecharlo y espero que os sea de mucha utilidad, que seguro que sí. Lo he dicho, lo venden estas cosas, son las que venden como inteligencia artificial, también, y no lo es. No lo es. Está muy bien porque lo hace muy rápido, no chupaban recursos. Es una aplicación que está guay, pero cada cosa, lo que es, es. Y lo que no es, no es. Bien, ¿qué pasa con todo esto? El SPQ rompiendo otra vez, lleva tres horas desmadrado, ¿vale? Rompiendo la resistencia, pero Bitcoin, pues no. Joder, ¿y por qué lo hace el SPQ si lo hace Bitcoin? Pues, por lo que decimos muchas veces. Primero, que va con un poquito de retraso. Pero, lo más importante es que no hay ese interés por Bitcoin en estos momentos en el mercado. Cuando el mercado siga a lo mejor tal, a lo mejor Bitcoin va detrás. Y los osos, en vez de decir, nos vamos a ver si nos soportamos bien el 50% de este canal. Y lo tiramos más abajo, para mí a lo mejor hay mucha gente, hay mucha, para mí, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo os lo digo en mi caso, para mí atractivo, y yo creo, y espero, esto es un comentario que me gustaría que me lo pusierais, ¿vale? Para mí el precio atractivo es bajarnos ahí a 24,5 o 25. Es atractivo, entonces sí me puedo pringar. O ver una ruptura del canal y decir, venga, ya nos vamos a ir para arriba, vale, entonces me puedo pringar. Pero, mientras tanto, no es atractivo, más allá de hacer una pequeña operación en futuros. Entonces, no voy a pringar capital mientras mi percepción sea que no es atractivo el precio de Bitcoin. Si eso me pasa a mí, evidentemente le pasa a todo el mundo. Así que, anchas castillas, a esperar tranquilamente, a ver si en algún momento eso le resulta atractivo a alguien. Ya está, no hay más. A alguien que sea un pez gordo, no a nosotros, que somos unos explicados. En fin, y eso es lo que tenemos, ¿vale? De momento con Bitcoin. El VLX, bueno, ya hemos visto esta mañana, pues que tuvimos una vela roja. Lo ideal es cerrar hoy por encima de los 27.350, ¿vale? Por encima de la EMA 20 sería lo ideal. Ayer nos apoyamos en la media de 100 y, bueno, pues seguimos tirando para abajo. La pinta que tiene es que, bueno, pues vamos a probarla en condiciones. Vamos a probarla de verdad. Entonces, todo lo que esté por debajo de la media de 100, todo lo que esté por debajo de, pues eso, 26.880, aproximadamente en diario, pues no queda bonito. Todo debajo de esta línea que tenemos aquí marcada, más o menos, ¿vale? Esto es una zona. ¿Qué pasa con nuestro cierre semana, el anterior? Bueno, pues eso estuvo muy bien y esta semana nos lo estamos comiendo. Pero lo importante que es el mensual. Acabamos de comenzar un mes chulo, nuevo. Teníamos cuatro velas verdes. Bueno, bueno, ahí de indecisión, pero bueno, después de esta súper velota, pues estuvo muy bien. Aquí parecía que rebotábamos y de momento vamos a empezar el mes un poquito. El mayo, que suele ser un mes más bien verde, ha sido un mes, bueno, no es que a ver, es que ha sido un 6.92 a la baja. Tampoco vamos a decir, ay, Dios mío, qué desastre. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? Este mes llevamos un 1.37. Pues no es ningún desastre, es algo muy normalito. Muy normalito, si queréis nos vamos a un mes de este tipo, con un 37,29% a la baja y estuvo un poquito más. Entonces, pues, meses de transición más bien, para ver si es capaz de aguantar el mercado e irnos a la alza. Tener un buen mes de junio y parte de julio, yo creo que después en agosto, septiembre y octubre no van a ser tan buenos. Ya veremos. Ya veremos. Y julio tengo mis dudas. Junio quizás podamos sacar algo, pero bueno, a mí al final me es indiferente. Es decir, yo lo que quiero es que se mueva. Prefiero meses de este tipo, con más volatilidad, mucho más movimiento, que meses como los tres que llevamos, que son un poquito castañas. En fin, eso es mi humilde opinión. En cuanto a Ethereum, muy bien, sigue aguantando ese pullback en la línea de tendencia, no la pierde. Cada vez que intenta irse para abajo, ahí aguanta como un campeón. El total market, pues hoy cae y la dominancia de Bitcoin está perdiendo esta zona de resistencia importante, grandota que teníamos aquí, ¿vale? De tiempos inmemoriales. Bueno, inmemoriales tampoco es tan inmemoriales. Del 20 de mayo del 21 tampoco es de hace dos años, tampoco es mucho tiempo. Pero bueno, hay mucha gente que es mucho tiempo. Cuatro horas, una vela de cuatro horas, pues de hace dos años ni os cuento. En fin, estaba cayendo, eso es lo ideal. El dólar index por su parte, en el momento que nos vamos a gastar más pasta, pues bueno, ha decidido caer como era. O sea, tiene su lógica, ¿vale? Es decir, en el momento que dicen, no, vamos a empezar a imprimir billetes, mi dinero vale menos. El mercado ya lo descuenta y poco a poco pierde valor el dólar en favor de otras monedas, como va a ser el euro. Por su parte, las altcoins, ¿qué ha pasado hoy? Ahora vamos a ver alguna petición que tenemos. Pues ha habido un poco de todo, señales mixtas en cuanto al tema de altcoins, ¿vale? Entonces, vamos a irnos aquí, tenemos SIS pegando una subida bastante interesante de un 17%, fijaros que sigue subiendo. De estas vamos a estar viendo en directo, quien le guste SIS estará, bueno, a mí me gusta, por ejemplo. Está rompiendo una zona de resistencia en este momento, fijaros cómo, lo ponemos aquí, hacemos aquí un pan, me apoyé, fue resistencia, pa, 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 me apoyé, lo perdí, resistencia y ahora la estoy pasando. Esto es muy importante, muy, muy importante. La línea de tendencia del RSI, pam, rota. O sea que, bueno, es un poco lo que se buscaba dentro de SIS y vuelta a la parte de arriba, sería lo ideal. Pero bueno, de momento vamos a ver qué hace, si aquí hace banderita, si hace pullback, a ver cómo se comporta. Muy bien lo está haciendo. Plan está viendo por ahí, Thru, Iris, NKN, VR, un 721, también interesante. Está poniendo la cosa interesante. One Earth, un 5,5. One Earth lleva bastante tiempo sufriendo y, bueno, pues a ver si es capaz. Estamos en mínimos del año, es decir, continuamente, bueno, los mínimos del año son este punto, pero la tendencia sigue siendo descendente, no consigue el tema de FI, no arranca, no consigue aguantar. Litecoin, por su parte, un 4,70, la línea de tendencia que hablábamos en su día, pam, 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 la que tiene que romper. Está intentando atacarla en el día de hoy. Vamos a ver si es capaz y si el mercado sigue adelante un poquito más. Litecoin va a tirar y va a pasar seguramente en la zona de 105, que es una zona bastante interesante, ¿vale? Sun también está por aquí, haciendo de las suyas, intentando volver a la zona de 0,70, que es la resistencia que tiene aquí arriba. Estaría bien, estaría bastante bien las cosas como son, pero bueno, de momento sigue sangrando, más bien. Bitcoin tiene que romper la línea de tendencia que tenemos aquí, más o menos ahí, ¿vale? Entonces tenemos que ir ahí a intentar romperla, a ver si puede. Los cortos de Bitcoin suben un poquitito, ¿vale? En base a cómo está hoy el mercado, un poquito al alza, ¿vale? No hay demasiada presión bajista, eso está bien para los toros. Y por la parte negativa, así interesante, bueno, los library gates esta mañana estaban subiendo un 50%, ahora están bajando un 10%, esto es lo que tiene library gates, que como es dinero gratis, pues tiene mucha volatilidad, poca liquidez y bueno, pero hay operaciones muy buenas con ellos. Así interesante por aquí, tenemos Pond, Arpa, Melos, Fiar, Velas, un 4,30 y pico, y ya tampoco hay grandes pérdidas, ¿vale? Estamos en lo paje, bueno, hay algunas que son ya muy recurrentes de, venga un 2 un día, otro 4 un día, otro 2 un día, es un poco pesado. Pero bueno, es lo que tenemos, es un mercado al que tenemos que querer, que adorar, porque es así, lo queremos porque es volátil, si no, no estaríamos en él. Yo personalmente, si no fuese un mercado tan volátil, no estaría ni de coña. ¿Por qué? Porque esa volatilidad me permite, igual que me permite perder mucho, muy rápido, también me permite ganar mucho, procuramos que no sea tan rápido para no perder rápido. Bien, bueno, de momento buena vela de una hora, en 4 horas, evidentemente es un velón tremendo, abrazando un montón de velas. Vamos a ver cómo termina, le quedan 16 minutos, muy interesante y muy interesante la siguiente, que seguramente va a romper el máximo relativo anterior de la zona de 4.230 aproximadamente. Eso es una buena cosa, pero claro, ¿qué pasa? Que el dinero se enfoca en eso, el dinero se ha ido allí, ahí está donde está el dinero. Ahora lo que hace falta es que parte de ese dinero venga a Bitcoin y nos empuje, que esas ballenas, esos buitres que están ahí, que no somos nosotros, que también lo somos como buitres, no como ballenas, ya como gustaría, ¿no? Bueno, pues te decían, venga, que sí, que es interesante o que metan un poco de miedo, la gente se giñe, compren y ya podamos ir al azar. Ya veremos a ver cómo lo hacen. Lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chau, chau.